Conozca paso a paso la conveniencia que le ofrece Venecredit Office Banking. A través del módulo control de acceso, el administrador del sistema puede afiliar a los usuarios autorizados para realizar operaciones de la empresa a través de Venecredit Office Banking. Para ingresar al sistema, introduzca su nombre de usuario y su clave y haga clic en Aceptar. Para registrar un nuevo usuario o modificar el perfil de un usuario existente, seleccione el módulo Mantenimiento de usuarios. Tome en cuenta que el administrador del sistema debe crear para sí mismo un perfil de usuario en caso de que requiera realizar operaciones adicionales a las contenidas en el módulo Control de acceso. Presione el botón Incluir, ubicado en el extremo inferior de la página, para que se activen los campos de información e introduzca los datos del usuario. Marque la casilla Enviar clave para que el usuario reciba en su teléfono celular la clave temporal con la que ingresará por primera vez al sistema. En el caso de usuarios existentes que hayan olvidado su clave o requieran cambiarla por motivos de seguridad, al marcar esta casilla, también se puede solicitar una nueva clave para dicho usuario. El código debe ser alfanumérico y es asignado por el administrador del sistema. En E-mail debe indicar una dirección de correo electrónico y otra dirección alternativa o repetir la misma dirección en los dos campos. La referencia, así como el cargo, son opcionales. Marque el estatus Activo. En caso de que un usuario existente aparezca suspendido por haber introducido la clave en tres intentos fallidos, cambie el estatus a Activo para que pueda generar una nueva clave. Una vez completada toda la información, pulse Incluir de nuevo. Introduzca la clave temporal enviada a su teléfono celular vía mensajería de texto o el valor de su tarjeta de coordenadas solicitado por el sistema y presione Aceptar en cada una de las ventanas emergentes. Para mayor información, diríjase a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o comuníquese con su ejecutivo de cuenta. Visite nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales.